esperan, ansían y que serían tan importantes concretar de la mejor forma porque esto es redunda en beneficio de todos. Y que es un acuerdo de cooperación. Igualmente agradecer al gobierno de Uruguay, a su canciller Almagro, por toda la bienvenida que nos han dado y la facilitación que dieron a la reunión de la Comisión de Cancilleres de UNASUR. Estuvimos conversando con el Presidente Mujica y salimos más fortalecidos que nunca porque sabemos que el Presidente Mujica representa un faro de dignidad y de moral histórica para todos los pueblos de América Latina. Salimos convencidos además y fortalecidos con ánimo patriota, pero con ánimo de patriota nuestro americana. Vimos también cómo ha sido el avance de las relaciones entre Venezuela y Uruguay actualmente sobre el gobierno de la República Bolivariana de Ingerencia y acciones injerencistas de los Estados Unidos que violentan enfáticamente los principios que rigen el derecho internacional entre los Estados, como el principio de soberanía, de no injerencia en los asuntos internos y el principio de autodeterminación de los pueblos. Venimos recargados de fortaleza por la muestra de solidaridad del Presidente Mujica y de su gobierno, a quienes desde el pueblo de Bolívar y Chávez extendemos también nuestro abrazo y nuestra solidaridad permanente. Muchísimas gracias. Así finalizamos esta ronda informativa. Bueno, allí las declaraciones que hace pocos minutos ofreciera nuestra canciller, Dercy Rodríguez, desde Montevideo, la capital de Uruguay, a propósito de este encuentro que se ha realizado de la Unión de Naciones Suramericanas a solicitud del gobierno de Venezuela frente a las injerencias del gobierno de los Estados Unidos a través de distintos mecanismos injerencistas que ya ha denunciado el Presidente Nicolás Maduro. Bueno, vamos a comentar más adelante esta noticia. Por ahora les decimos que Ricardo Menéndez, quien es el Vicepresidente de Planificación y...